... Mi punto de vista en el tema de los inmigrantes. Entonces, yo sí considero que lo primero que debemos de tener es un seguimiento muy cercano a aquellas personas que vienen de otros países y que están entrando de forma ilegal a nuestro país. Es muy preocupante que se estén quedando estas personas en suelo queretano porque no sabemos a qué vienen, de dónde vienen y por qué vienen. Estados Unidos, por lo que estamos viendo, está deteniendo y está endureciendo su política migrante. Desde mi punto de vista, esta que es un tema federal, y como es federal, tendría que ser con todo el apoyo, por supuesto, de los estados, pero tendríamos que empezar a detenerlos desde la frontera sur. Por supuesto, coincido en que tenemos que buscar que tengan todas y cada una de los apoyos en lo que se refiere a derechos humanos, pero lo he dicho una y otra vez y es un pensamiento personalísimo que primero los mexicanos y a mí primero los queretanos. Y para un servidor, sí es muy preocupante, lo que está sucediendo no es cosa menor y lo que más me preocupa es que este desafío se le está quedando a los estados y creo que debería detenerse como un reto o una problemática nacional y desde mi muy personalísimo punto de vista, tendría que empezarse a detener desde la frontera sur del país.